Hola en esta presentación registraremos las entradas del diario para las transacciones comerciales relacionadas con las cuentas por cobrar, también conocidas como el ciclo de ingresos. Los registraremos utilizando débitos y créditos. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran transacciones de registro de cuentas por cobrar que involucran cuentas por cobrar utilizando débitos y créditos y explicar el efecto de las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos e ingresos netos. Vamos a registrar estas transacciones aquí arriba en el lado izquierdo construyendo esas entradas de diario de acuerdo con nuestro proceso de pensamiento, nuestra lista de preguntas para construir de manera más eficiente las entradas del diario, luego las publicaremos no en el libro mayor, sino en esta hoja de trabajo aquí para que podamos ver el cálculo rápido del saldo inicial y lo que está sucediendo con las cuentas individuales, así como con la cuenta. Tipos. En eso tenemos las cuentas categorizadas, como es el caso de todos los saldos de prueba. Las cuentas se han mantenido en orden que ordenan siendo los activos en este caso en verde, los pasivos y naranja del patrimonio, azul claro y las cuentas de la cuenta de resultados de las cuentas de tipo ingresos y gastos. Primera transacción realizar trabajo a cuenta por 10 mil pesos la primera pregunta que siempre haremos afecta el efectivo? En este caso? No, no conseguimos dinero en efectivo. Y el término clave aquí es a cuenta. Tenga en cuenta ese término clave. En la vida real, sabríamos lo que estaría sucediendo aquí, lo que significa que trabajamos para un contador, hicimos la contabilidad, y luego enviamos la factura a uno. Hemos recibido el efectivo y un problema que está en un libro, tienen que indicarlo de alguna manera. A menudo un tipo de cosa muy genérica aquí donde solo somos una empresa de servicios y trabajamos y el término clave que está a cuenta a cuenta significará cuentas por cobrar o cuentas por pagar cuando se trabaja con las cuentas por cobrar o el ciclo de ventas como estamos aquí. La cuenta cuando vea en la cuenta será cuentas por cobrar. Algunos libros pueden usar el término a crédito. Y en la práctica, es posible que escuche el término crédito a término. La razón por la que muchos libros evitan ese término es porque no queremos confundirlo o el libro no quiere computarlo. Confundirlo con la idea de débitos y créditos que mezclan el significado de lo que es un débito y un crédito. Pero cuando escuchas ese término en la vida real, debes saber cuál es la distinción cuando alguien dice que va a tener algo a crédito en lugar de debitar y acreditar la cuenta dentro de una entrada de diario. Si el efectivo no se ve afectado, entonces vamos a preguntar qué recibimos y lo que obtuvimos en este caso es un pagaré que la gente nos debe dinero, tenemos la promesa de pagar en algún momento en el futuro. Esa va a ser nuestra cuenta de cuentas por cobrar. Es nuestra segunda cuenta de activos favorita, no tan buena como el efectivo, pero nos gusta que la gente nos deba dinero. Por lo tanto, debido a que es un activo que tiene un saldo deudor, necesitamos hacer que suba porque la gente nos debe más dinero. Entonces, ¿cómo hacemos que una cuenta suba? Le hacemos lo mismo que su saldo normal. Al ser un activo, tener un saldo deudor normal significa que haremos lo mismo con otro débito. Así que vamos a debitar las cuentas por cobrar. Cobrar. Y eso significa que vamos a tener que acreditar algo por la misma cantidad. ¿Por qué la gente nos va a pagar 10.000 en el futuro? Porque hicimos el trabajo. Hoy, realizamos el trabajo hoy y, por lo tanto, obtuvimos ingresos o ingresos. El crédito se destinó a ingresos o ingresos. Ya sabemos que si sabemos que va a ser un ingreso o un ingreso, lo acreditaremos porque debitamos las cuentas por cobrar. Pero queremos pensar en eso. Recuerde que los ingresos son una cuenta de ingresos y los gastos, ya que las cuentas del estado de resultados y las cuentas del estado de resultados solo van en una dirección. Las cuentas de ingresos suben en la dirección del crédito. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, que en este caso es otro crédito. También tenga en cuenta que de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos, estamos registrando los ingresos aquí cuando se realizó el trabajo, aunque aún no hemos recibido el efectivo. Y, por lo general, esto sería como una transacción de factura, la transacción se registraría al facturar al cliente como se muestra aquí. Entonces, si publicamos esto, vamos a decir que las cuentas por cobrar van de cero en la dirección de débito en 10.000 a 10.000, los ingresos comienzan en cero aumentan en la dirección de crédito en 10.000 a 10.000. Recuerde aquí que estamos representando débitos y créditos en dos columnas y los créditos con corchetes en la entrada del diario, pero al publicar, estamos seguros de que entre los créditos como números entre corchetes no en una columna separada, y los números de identificación de débito sin corchetes. Esto ahorrará mucho espacio cuando publiquemos en una hoja de trabajo como esta, esta. Y es por eso que trabajaremos con esto. En la práctica, ahorrará mucho tiempo. Si está trabajando con Excel, lo cual recomiendo encarecidamente hacer, también ahorrará mucha funcionalidad en las fórmulas. El efecto en la ecuación contable los activos aumentan a medida que aumenta el efectivo, los pasivos permanecen iguales y el patrimonio aumenta porque el ingreso neto aumenta. El ingreso neto aumenta porque los ingresos aumentan el ingreso neto calculado como ingresos menos gastos, ingresos netos, aumento del patrimonio. Aquí, vemos que ese ingreso neto está aumentando debido a que los ingresos netos aumentan a partir de cero y aumentan en ese 10 mil calculado como el 10 mil menos el cero menos el cero. Recuerde que esos corchetes no significan un número negativo para nosotros al considerar esto en el formato de débitos y créditos. Representa un crédito, representa ingresos sobre los débitos el crédito un ingreso sobre los débitos de gastos por ingresos netos de 10 mil. La siguiente transacción recibió efectivo en la cuenta 10 mil uno pregunta qué vamos a hacer está afectado el efectivo? Vamos a decir que sí, vamos a decir dinero recibido en efectivo, sube o baja, arriba palabra clave recibida? Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso sería un débito a una cuenta de activos, que tiene un saldo normal de débito, aumento de efectivo. Ahora, cuando vimos esto por primera vez muchas veces, cuando comenzamos a trabajar con entradas de diario, comenzamos a pensar, espera un segundo si el efectivo realmente se ve afectado en esto porque también veo el término clave a cuenta. Y comencé a pensar que cuando veo en la cuenta, eso significa que el efectivo no se ve afectado, significa que algunas otras cuentas por cobrar o por pagar están sucediendo aquí. Y cuando estamos comprando algo a cuenta, ese será el caso porque compramos, compramos en el último ejemplo, compramos algo a cuenta. O en este caso, trabajamos a cuenta, y por lo tanto la cuenta se vio afectada en lugar de efectivo. Pero en la segunda mitad de esa transacción, lo que está sucediendo es que vamos a recibir efectivo por la cantidad que se nos debía, en este caso, lo que estaba en la cuenta de cuentas por cobrar. Así que en pocas palabras, no dejes que eso te desanime. Si dice recibió efectivo, entonces recibimos efectivo, piense en eso primero. Y luego pensaremos por qué obtuvimos dinero en efectivo, obtuvimos un crédito algo, que vamos a acreditar. No podemos acreditar los ingresos porque dice a cuenta y eso indica que no hicimos el trabajo en este momento. Eso indica que hicimos el trabajo en algún momento en el pasado. Y si vemos esto, esta transacción sin haber visto primero la transacción anterior, tenemos que ser capaces de ver esto y decir lo que debe haber sucedido en el pasado. Lo que debe haber sucedido en el pasado es esa transacción previa. Así es como funcionan las cuentas por cobrar, trabajamos a cuenta, facturamos al cliente, ponemos ese dinero en esta cuenta llamada o esa cuenta por cobrar que pagaré en esta cuenta llamada cuentas por cobrar que representaba aquí con estos 10 mil. Ahora, una vez que nos paguen, 10 mil deben disminuir, por lo que el crédito irá a esas cuentas por cobrar, reducirá esos 10 mil a cero. Entonces, si publicamos esto, vemos que el débito de 10 mil a efectivo aumenta en efectivo de cero a 10 mil a 10 mil. Las cuentas por cobrar luego bajan con un crédito, es una cuenta de débito, hacemos lo contrario al acreditarlo reduciendo ese saldo a cero, el efecto en la ecuación contable, los activos suben. Sin embargo, los activos también disminuyen cuando los activos aumentan cuando los activos disminuyen. En esencia, estamos obteniendo un mejor activo y perdiendo lo peor o los activos. Estamos perdiendo el hecho de que la gente nos debe dinero y entendiendo el hecho de que ahora tenemos el dinero. No hay efecto en los pasivos y no hay efecto en el patrimonio para el ingreso neto. No hay efecto en el ingreso neto. Tenga en cuenta que aunque obtuvimos el efectivo ahora, ya registramos el ingreso neto en el pasado y, por lo tanto, en la transacción actual en la columna central. No le está pasando nada a los ingresos netos y nos mantenemos en 10 mil que representan los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Ahora podemos enumerar las transacciones que involucran transacciones de registro de cuentas por cobrar que involucran cuentas por cobrar utilizando débitos y créditos y explicar el efecto de las transacciones en la ley de activos. Pasivos ingresos patrimoniales gastos e ingresos netos.